Música Continuando con el desarrollo de esta sobrevista dominical, es en esta oportunidad queridos amigos que nos trasladamos hacia el municipio de Laja, allá en la provincia de Los Andes del Departamento de La Paz, donde somos partícipes de la entrega de la nueva batería sanitaria para la Unidad Educativa República Bolivariana de Venezuela. Música La educación es una de las mayores áreas apoyadas dentro del municipio de Laja, motivo por el cual en esta ocasión nos trasladamos hasta el distrito número 2, en el que se realiza la entrega de una nueva batería sanitaria para la Unidad Educativa República Bolivariana de Venezuela y poder recibir esta gestión de la mejor manera a sus estudiantes. Esta infraestructura no ha sido nada fácil, un proceso siempre tiene sus plazos y justamente hace rato hablábamos con el área legal y decían, ¿en qué avance estamos? Seguramente más adelante nos van a convocar a través del este, ¿no? ¿Cómo corresponde? Esperamos dar solución y para que se pueda dar la conclusión próximamente. Es una necesidad, hasta ni esa obra va a ser suficiente, ¿no? Va a seguir creciendo, entonces eso hay que seguir trabajando, ¿no? Y vamos a estar acelerando esa parte, licenciado. El monto de la batería de baño está con 80 mil bolivianos, ¿no hermanos? Espero que esté bien también, ¿no? Para el beneficio de nuestros niños. Que sea buena hora, este, batería de baño es para los, para nuestros niños, ¿no? Para la educación, para que puedan usar también, yo creo que no tenían, como debería ver en cada unidad educativa, ¿no? En su respectivo batería de baño para mantener la higiene también, ¿no? Y, bueno, próximamente vamos a seguir con este proyecto como está en crecimiento. Que sea un beneficio de la educación, ¿no? ¡Un aplauso, vamos! ¡Gracias! Nos encontramos en Distrito 2, Unidad Educativa Bolivar, Estamos acá haciendo la entrega de batería de baño para nivel inicial, ¿no? Para nuestros niños que prácticamente no contaban con batería de baño. En ese entonces a la solicitud, a las autoridades de la unidad educativa, hemos dado curso, sé que no es suficiente, nuestros estudiantes han crecido bastante, más de 440 estudiantes que tenemos acá en esta unidad educativa, pero de alguna manera vamos a seguir trabajando. Lo que es aula, de igual manera, nuestros estudiantes están en crecimiento, no es suficiente y en ese sentido hoy ellos solicitaban, ¿no? De que hagan más aulas, de alguna manera vamos a priorizar para 2021, ¿no? Entonces estamos con ese trabajo siempre. El sector urbano nos solicitan lo que es compra de material, provisión de material, ¿no? Y de alguna manera los vecinos, padres de familia, lo hacen mano de obra. Y felicitamos ante todo. Desde acá, gobierno municipal Laja, saludamos a la familia boliviana que tenga una feliz Navidad. Y así mismo un feliz año nuevo con 2021 a pocos días, ¿no? Entonces estamos siempre con esa predisposición de ayudar a la educación y a salud en especial. El monto de esta batería de baño está con un monto de 80.000. Tenemos que seguir trabajando, tenemos otras unidades educativas como Berlín, después Reino Noruego, acá en Distrito 2, también están en una ejecución de primera fase, ¿no? De un bloque de cuatro aulas, ¿no? Hasta el año también vamos a concluir con la segunda fase. La segunda fase.